Vamos a estar conversando hoy en nuestra sección de salud con el médico traumatólogo Ricardo Ríos. Él forma parte del equipo de la Policlínica San José. Y bueno, elegimos un tema que seguramente es común para muchos, el tema de las rodillas. Ya cuando nos vamos acercando a los 50, nos bajamos de la cama, suena un poquito, pero no es algo que es solamente para la gente que va, digamos, avanzando en edad. Esta articulación, incluso desde niños, pueden verse afectados. Y bueno, vamos a conversar un poco con el doctor Ricardo sobre este tema. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, agradecido primeramente a Dios y al grupo de acá, a nuestra familia, a la Policlínica San José, y a usted por la invitación. No, a usted, doctor. A ver, ¿por qué es tan importante las rodillas para nosotros, para los humanos? ¿Y cuándo debemos estar alertas si algo no está funcionando bien con ellos? Claro, las rodillas forman parte de nuestras extremidades inferiores, que obviamente son muy importantes para lo que significa nuestra marcha, pues. Las rodillas es una articulación que generalmente soporta carga de peso. Y cuando hay algún tipo de alteración, sobre todo cuando hablamos de angulaciones a nivel de los ejes que forman parte de nuestras extremidades, puede haber ciertas alteraciones que, al pasar el tiempo, pueden llevar a algún tipo de problema, pues, que se puedan presentar. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué podemos estar alertas? ¿Qué puede pasar? Claro, bueno, hablando un poco desde la niñez hasta la edad adulta, tenemos que pueden encontrarse también alteraciones a nivel de lo que es el eje mecánico, más que el eje por donde pasa el peso desde nuestra cadera hasta el centro del tobillo. Y cuando hay algún tipo de alteración, que hablamos en este caso, genus valgo o genus valgo, que en términos coloquiales, cuando las rodillas se encuentran por fuera o por dentro de todo el eje de nuestras extremidades, empieza a... puede presentarse algún tipo de alteración que en el futuro puede repercutir en la presencia como tal de procesos degenerativos en la misma. O sea, si vemos, por ejemplo, un niño que, coloquialmente hablando, saca la rodilla un poco o la mete, puede que de momento, mientras es niño, adolescente, eso no le afecte, pero a lo largo, ya cuando comienza a crecer o se vuelve adulto o a la vejez, eso irremediablemente va a... tal vez a... a ponerle un poco... usar la palabra. No a inmovilizarlo, pero sí va a molestar. A preocupar en su salud, pues. Sí, porque de hecho, primero los niños no son adultos pequeños, pues entonces como son niños y ellos van pasando por una serie de etapas de acuerdo a su crecimiento y desarrollo, ocurren ciertas modificaciones a nivel que vaya aumentando en edad. No es igual, un niño recién nacido, en donde generalmente tienen las piernas arqueadas, a un niño de dos años, cuando ya de forma fisiológica empieza a enderezarse, a un niño de cuatro o cinco años, que esa alineación que ocurre de forma fisiológica ya empieza a invertirse, es decir, las rodillas empiezan más bien a colocarse hacia adentro y a un niño generalmente de siete a ocho años, sus piernas deberían estar nuevamente alineadas. Entonces, cuando se pierde este equilibrio que debería ocurrir de forma fisiológica en estas edades, ya posteriormente durante la edad adulta pudiese repercutir en la salud de sus rodillas. O sea, lo que no se corrige en edad temprana, luego lo vamos a padecer, por usar ese término. Exacto. Puede ser una de las causas de que en el futuro se presenten ya alteraciones desde el punto de vista degenerativo a nivel de la rodilla. ¿Y cuáles son esas alteraciones más comunes que podemos conseguir? Bueno, como les explico siempre a los pacientes, o sea, todo va a depender de nosotros mismos como seres humanos. Pues, como bien sabemos, todos vamos a un proceso degenerativo a la medida que nosotros vamos aumentando de edad. Pues, no es igual un niño de 10 años a un adulto de 30 años, a un adulto de 60 años, o a una persona mucho más adulta de 80 años. Es decir, todos vamos a desgastarnos, pues, de cierta forma. Pero, ¿de qué depende que nuestro proceso degenerativo vaya a aumentar o, más bien, a estabilizarse? Pues, que no ocurra de forma tan acelerada. Como va a depender tanto de una parte interna, es decir, intrínseca, que dependa de nosotros mismos, en nuestro cuerpo, por ejemplo, ciertas alteraciones como le venía mencionando, o ciertas patologías como artritis reumatoidea, osteoporosis, etcétera, o de otros agentes externos, como por ejemplo, actividad física, si el paciente es un tipo de persona que practica mucha actividad deportiva, donde tenga gran impacto a nivel de la articulación de su rodilla, que realiza algún tipo de actividad laboral, que también implique una alta carga a nivel de sus articulaciones. Entonces, todos estos factores pueden depender en que el paciente, que de forma normal, de acuerdo a su edad, pueda producir un proceso degenerativo, de acuerdo a su edad, se pueda acelerar, pues. Entonces, aquellos pacientes que más bien se cuidan de estos factores, pueden tener una mejor vida o un mejor cuidado a nivel de sus articulaciones. Cuando los pacientes llegan a consulta, ¿qué es con alguna afectación de las rodillas? ¿Qué es lo que comúnmente ocurre o hace que pueda ameritar una cirugía, por ejemplo? ¿Cuáles son esos casos que son tan graves, digamos, que amerita pasar a cirugía? Claro, bueno, como también le explico siempre a los pacientes, la mejor cirugía que se realiza es la que se evita. Entonces, no todo paciente que llega a una consulta es 100% quirúrgico. Obviamente hay que evaluar al paciente, hay que ver la edad, hay que ver algún tipo de comorbilidad que se está presentando, al examen físico evaluar qué es lo que está realmente ocasionando el motivo de la consulta del paciente, que en este caso puede ser el dolor en las rodillas. Pues hay que evaluar cómo están sus ejes, cómo está la movilidad de la misma, si hay dolor, si hay presencia de líquidos, etc. Y una vez que se realiza este primer examen físico, si amerita como tal realizarle algún examen paraclínico, se le realiza, como por ejemplo lo más común es un examen de rayos X. Ya dependiendo si hay algún otro tipo de alteración, se puede llegar a hacer exámenes como ecomúsculoesquelético o resonancia magnética. Ya todo esto va a depender del primer examen físico que se le vaya a realizar al paciente. Y dependiendo obviamente de la enfermedad y de la gravedad de la misma, es que se va a llegar a planificar algún tipo de tratamiento, que generalmente empieza con un tratamiento farmacológico, que puede o no puede estar acompañado de un tratamiento rehabilitador. Nosotros los traumatólogos siempre estamos trabajando de la mano con muchas especialidades, entre ellas la medicina física y rehabilitación, así como también otras especialidades como el médico reumatólogo, etc. Entonces, como le explicaba, va a depender de la patología y del estado de la patología que está presentando el paciente en ese momento, para decidir o no si se plantea un tratamiento quirúrgico. Evidentemente, un paciente que sí tenga una gran alteración, mejor dicho, de la morfología o la nanototomía de su rodilla, se pueden plantear ciertos procedimientos quirúrgicos desde no invasivos, que pueden ir a través de un procedimiento biartroscópico, o procedimientos ya un poco más invasivos, en donde finalmente que lo más grave y lo siempre que se evita es el reemplazo articulado. Ahora, para los huesos, doctor, o para la parte ósea, todo completamente, no solamente huesos, articulaciones, todo eso, ¿hay algunos consejos que debamos seguir? Se habla de otros órganos, entonces se evitan algunos alimentos o deben procurarse más, algunas vitaminas, etc. Pero para el caso de una salud óptima, digamos, de nuestros huesos, articulaciones, ¿qué recomendaciones podemos dar? No, como de forma general, desde el punto de vista médico, siempre se recomienda una vida sana. Pues, ¿en qué consiste una vida sana? Una dieta que sea, obviamente, sana, balanceada, evitando muchas veces bebidas gaseosas como refrescos. ¿Por qué? Porque contiene cafeína y esto, de cierta forma, pudiese repercutir también en la parte ósea, pues, en la síntesis de todo lo que tiene que ver con la parte ósea. El paciente también que realice ejercicio, debe ejercitarse, tratar de mantenerse por lo menos 3, 4, 5 veces a la semana realizando algún tipo de actividad física, que puede ir desde caminatas, trotar, etc. Obviamente, no consumir o evitar el alcohol en exceso, evitar el cigarrillo, todos estos son factores que pueden repercutir en la vida ósea. ¿Cuándo visitar a un traumatólogo? Nos dice que debemos ir al cardiólogo una vez al año, y depende de las edades, dos, al ginecólogo, las mujeres, una, dos veces al año, al odontólogo, pero ¿cuándo debemos ir al traumatólogo? Claro, bueno, ir al traumatólogo cuando vean el paciente que tenga algún tipo de alteración desde el punto de vista osteomuscular. Es decir, nosotros los traumatólogos nos encargamos como tal de todo lo que tiene que ver con las patologías del aparato osteomuscular. Entonces, si el paciente... Por prevención, ahí voy al traumatólogo para ver si estoy fina. Eso ocurre, no. Nadie lo hace para prevenir. Generalmente ocurre más que todo en niños. ¿Por qué? Porque como le estaba explicando en un principio, siempre las mamás, los familiares de los niños, se preocupan porque ven algún tipo de alteraciones y siempre comparan un niño con otro. Entonces, ven algún tipo de alteraciones en lo que es la marcha del paciente, entonces dicen, oye, no, están metiendo los piecitos, los pies los tienen muy planos, se caen mucho cuando están caminando, cuando están corriendo. Entonces, de forma preventiva, ellos los traen, le explicamos como tal cuál es todo el proceso fisiológico por la cual va a pasar durante toda su infancia y bueno, ya en ese momento es como que una medicina preventiva pues desde el punto de vista ortopédico y traumatológico. Buenísimo. Y después de la edad madura, ¿es recomendable ir al traumatólogo o no? Bien, cómo no. El doctor, por favor, vayan al traumatólogo. Sí, sí, sí. No, siempre es bueno acudir al médico especialista, sobre todo pacientes ya cuando están llegando a una edad que necesitan, que es parte también de lo que me preguntaba hace rato, de que si algún tipo de suplemento, etcétera. Claro, siempre está la idea de cuidarnos y de cuidar nuestros huesos y una de las partes principales que debemos cuidar es haciéndonos un examen periódico que se llama densitometría ósea. Entonces, ese examen consiste también en determinar cómo está la calidad del hueso y dependiendo de la misma, si amerita o no algún tipo de tratamiento y por supuesto indicarle su complejo vitamínico, que en este caso va acompañado de calcio, de calcio más vitamina D, que generalmente es lo que se le indica en un principio los pacientes ya cuando tienen, sobre todo el sexo femenino, cuando sobrepasan los 40 años. Muy bien. Bueno, ya lo saben, más de 40. Por allá me miro, Meuri, nuestra productora. Ya nos toca, sí. Gracias al doctor Ricardo Ríos, médico traumatólogo de la Policlínica San José, por recibirnos en su consultorio, explicarnos todos estos temas, la parte traumatológica es muy importante y bueno, siempre es bueno contar con la opinión de los especialistas si nos duelen las rodillas, si nos duelen las articulaciones, si nos caemos y muy importante, después de las 40, las mujeres, nuestra visita al ginecólogo y también hacernos nuestro chequeo con la desintometría ósea. Bueno, gracias al doctor Ricardo por habernos acompañado en la mañana de hoy.